Música Bueno, la anfitrión siempre tiene que encararse ese mojón de los anfitriones Un aplauso para la anfitrión Un aplauso para la anfitrión ¡Bravo! Un aplauso para la anfitrión 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 Con la frente marchina Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentí que es un saplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Que ronde en las sombras Te busca y te nombrará El tango le canto con devoción Aunque navegas el horizonte Le canto al corazón Le canto con el amor Amor de esa verdad El corazón Es a mi lugar Le canto a mi amor Y quiero que sepan que el tango no ha muerto Aquí se está matando El tango no ha muerto Música Música Eugenio! Eugenio! Música 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 Porcolito, porcolito Porcolito, porcolito ¡Intefrase Parana! Porcolito, porcolita Porcolito, porcolita ¡Porcolito! Gracias por ver el video.